En la columna que escribe Joaquín López Dóriga, en Milenio, publicó poco a poco a cuentagotas esta columna que se llama En Privado, el nombre de una diputada panista que según él sostuvo una audiencia con el Chapo, quien para poder entrar a visitarlo se había identificado con una credencial del IFE, del INE y un acta de nacimiento falsa. El nombre de esta diputada es Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada por Cosalá, Sinaloa. En la columna el periodista, entre comillas, menciona que Acción Nacional ya se encuentra investigando a la diputada. López Dóriga fue soltando la información, como les digo, poco a poco. Iba dando a cuentagotas los datos. Según él, el 14 de abril, la CEGOP comunicó con la Comisión Nacional de Seguridad que en días pasados Joaquín Guzmán Loera sostuvo una audiencia con una mujer, quien para su admisión se identificó con una credencial del Instituto Nacional Electoral y exhibió también un acta de nacimiento. Su ingreso al Cefreso número uno se dio en el área de prácticas judiciales, a donde acudió junto con el defensor particular del interno supuestamente para llevar a cabo una audiencia informativa. Al realizar los cruces de información correspondientes con las distintas bases de datos, se identificó que la defensa de Guzmán Loera ingresó de manera irregular a terceros vinculados con el interno. Señaló que a la fecha el penal de máxima seguridad número uno del altiplano cuenta con equipo de identificación biométrica y que esto permitió tener un mejor registro tanto del personal de los centros como de las personas externas que ingresan a la institución penitenciaria. Por estos hechos, el órgano administrativo desconcertado de prevención y readaptación social presentó ya a la Procuraduría General de la República una denuncia correspondiente para que se deslinden responsabilidades a las que haya lugar, aseguró que la detección del uso de documentación oficial que no correspondía con la verdadera identidad se logró derivado de los estrictos controles para el ingreso y la identificación de las vistas a los centros penitenciarios federales, así como de los protocolos de vigilancia sobre las actividades de los internos. López Dóriga aseguraba que iba a ser una bomba la información que iba a dar, señalando directamente a esta diputada como la mujer que visitó al Chapo Guzmán en el penal donde se encuentra recluido. Después de dar a conocer esta información López Dóriga, la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López situa a reporteros de diversos medios de comunicación en la misma sala de juntas del PAN en el Congreso del Estado y en el lugar emitió un comunicado, es decir, nada más leyó un escrito en el que mencionó que ha sido calumniada y señalada como novia de Joaquín el Chapo Guzmán, hecho que señalaba como algo falso. Lo anterior mencionó, la ha convertido en blanco de amenazas telefónicas que considera han puesto en riesgo su vida y la de sus hijos. Decía textualmente, no soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona y mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Sánchez López aclaró que hasta el momento no ha sido requerida por ninguna autoridad para que aclare este asunto. Antes de finalizar, señaló a la diputada federal Paquís Corrales del Distrito 06 como la autora intelectual de esta calumnia. Después de esto, salió de la sala sin responder una sola de las preguntas. Quien dio la cara por ella fue el diputado Guadalupe Carrizosa Sánchez, que pidió que sean las autoridades encargadas en la materia las que hagan las investigaciones correspondientes respecto a los señalamientos vertidos en contra de su correligionaria. Reiteró el respaldo político a Lucero Sánchez basado en la trayectoria y trabajo que ésta ha realizado. Sin embargo, al ser cuestionado respecto a los puntos específicos como el señalamiento vertido en contra de la diputada, Francisca Corrales como autora intelectual no respondió y señaló que esos son asuntos que se atenderán en las indagaciones. Parece ser que le estalle un nuevo escándalo al partido Acción Nacional y parece ser que fue esta diputada la que visitó al Chapo en el penal donde se encuentra recluido el día 14 de abril del presente año. La pregunta es si esto es verdad, ¿a qué fue? ¿qué se está planeando? Ahí les dejo la información.